Lote número 89 Son tres hembras de levante, el peso total para ellas es de 370 kilos Peso promedio para cada una es de 123 kilos procedentes de Puerto Nare La base es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 8 y 29 de la mañana Lote número 89, son tres hembras de levante